Buen día en mi amor Pero mi cariño Ya no te hace falta Pues que sin ser esta vez Te pido a su herido Y eso es verdad Yo no me lo esperaba Yo no sé hace tiempo que yo Vengo pidando por ti Y ese dulce estará sin mar Tú te te viste a vivir Mucho cariño por mí Y eso me hirió del mar Descubrí de uno por un mar Y es aquí después de más Quiero decirte Puedes seguir Dos tres horas en otro lugar Quiero descubrir lo que sabes jugar Pero no piense Que queríamos estar Verte muy lejos No vuelvas más Porque si vienes Te va a ir más ¡Aquí va a ir más! 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 Te quiero dejar Te estoy haciendo por tu mañana Y eres aquí y después te vas Quiero decirte que se que Con tus reacciones al mundo Ya me descubriría que sabes que Pero no piense que no queremos estar Vente en momentos y no sepas ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!